Un gran saludo donde quiera que estés, un placer y siempre deseándote lo mejor en esta vida. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora o al final de este video, pero hazlo por favor. ¿Vuelven las parejas que pasan por una depresión? ¿Qué hacer? Es el tema de este video. La depresión es algo con lo que nadie quiere lidiar, ¿verdad? Ya sea que se trate de una depresión clínica con la que has estado luchando durante toda tu vida o una depresión provocada por una secuencia de eventos en tu vida. Y realmente pueden cambiar las cosas. A veces es suficiente hacer que una persona abandone una relación porque sabe que no puede ser una buena pareja para la persona que ama. Esto deja a la otra persona herida y confundida y no sabe qué hacer. Si estás viendo este video, es probable que estés experimentando este tipo de situación. Tú y tu pareja han terminado y sabes que él o ella está luchando contra la depresión. Cuando quedas solo o sola después de una ruptura, tu corazón se siente como si estuvieras roto en un millón de pedazos. Lo que es peor, sientes como si hubieras perdido tu relación debido a las circunstancias externas y no tienes la seguridad de si hay algo que puedas hacer. Entonces te quedas pensando. ¿Vuelven las parejas que pasan por una depresión o he perdido a mi pareja para siempre? En este video vamos a analizar lo que está pasando por la mente de tu ex pareja en este momento y cómo puedes aumentar las posibilidades y probabilidades de que él o ella regrese a ti. No quiero que pienses que ya todo está perdido, pero quiero que entiendas que no debes sentarte y esperar que las cosas cambien si quieres que esta persona vuelva a tus brazos. Hay que tomar acción, como todo en la vida. Uno. Primero, la depresión y el amor. ¿Qué pasa aquí? Curiosamente hay un fenómeno que veo más en los hombres que en las mujeres. Cuando la depresión comienza a surgir, noto que más hombres que mujeres ponen fin a sus relaciones. Ya sea que tu ex sea hombre o mujer, existe una gran posibilidad de que pongas fin a tu relación porque su autoestima es muy baja en este momento. Cuando una persona no se siente bien consigo misma, rápidamente puede comenzar a sentir que no se merece el amor de esa otra persona. En el fondo, incluso podría pensar que quizás sea mucho más feliz con otra persona. Romper con alguien como resultado de la depresión es algo difícil de hacer porque el amor sigue presente. Es solo que los sentimientos de insuficiencia y pesadez son más fuertes. Una persona puede sentir que está agobiando a su pareja y que su pareja se merece algo mejor. También puede ser que una persona sienta que necesita tratar esto por su cuenta. Puede sentirse tan mal que ni siquiera quieren estar con nadie. Esta es también la razón por la que es posible que tengas una expareja deprimida que quiera la soledad. Mucha gente odia sentir que las compadecen, que les compadecen. Incluso si la otra persona tiene buenas intenciones y solo quiere ayudar. Es útil que comprendas lo que está sucediendo en un nivel más profundo cuando experimentas esto con tu expareja. Cuando la vida te da golpes, como la pérdida de un amigo o familiar, ser despedido de un trabajo, por ejemplo, sentir que no puedes salir de la rutina, problemas de salud, problemas financieros o todo tipo de cosas, los niveles de estrés en tu cerebro aumentarán. Cuanto más altos sean estos niveles de estrés, más difícil será para tu cerebro crear serotonina y dopamina, que son dos sustancias químicas responsables de hacer que una persona se sienta bien, se sienta feliz. Es más, el estrés crea un nivel más alto de cortisol que dificulta que tu cuerpo absorba adecuadamente las proteínas y los minerales de los alimentos que estás comiendo. En pocas palabras, se convierte en un ciclo negativo. Cuanto más dure este periodo, más probable será que una persona deje de lado las cosas que alguna vez fueron importantes en su vida, es decir, las relaciones de pareja. Cuando una persona se siente absolutamente miserable, no puede mantener una relación sana y equilibrada. Esta persona adelgaza. Me siento tan mal en este momento que ni siquiera quiero estar con nadie y mucho menos conmigo mismo, se dice. Aquí es cuando una pareja deprimida termina la relación. Punto 2. ¿Cómo saber si una persona deprimida realmente te ama? Quería dedicar una sección de este video para asegurarme de que no estás internalizando la depresión de tu pareja. Como dije, cuando amas a alguien, no es raro querer hacer todo lo que esté a tu alcance para que se sienta mejor. Es entonces cuando comienzas a mimar a esta persona y sin darte cuenta podrías terminar haciendo que alguien se sienta aún peor. Cuando tu autoestima sufre, necesitas poder sentir que puedes hacerte cargo de las cosas por ti mismo o por ti misma. Pero hay otra cosa que sucede también y con frecuencia. A veces, cuando te separas o te divorcias debido a la depresión, terminas teniendo pensamientos como, no fui lo suficientemente bueno o buena. ¿Qué hice mal? ¿Fui un tonto o tonta al creer que mi ex me ama? Tus emociones se ponen de cabeza, así que empiezas a dudar del pasado. No te permitas hacer esto. No inventes historias ni niegues el amor que compartieron porque tu pareja está lidiando con algo externo como es la depresión. A veces, realmente es tan simple como el hecho de que, en este momento, dadas las circunstancias actuales, tu ex no es capaz de tener una relación. Aunque sabes que dejar a tu pareja deprimida va a ser difícil para ti, no debes agobiarte cuando podrías ser mucho más feliz sin él o ella. 3. Entonces, estando más claros al respecto, ¿regresan las parejas que pasan por una depresión? ¿Regresan cuando se sienten mejor? Como regla general, si tu ex pareja ha podido superar la raíz de su depresión y aún siente algo por ti, lo más probable es que regrese contigo. Y tú regreses con él o ella. Por supuesto, hay todo tipo de criterios en juego. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la ruptura? Si alguno de ustedes se ha ido o no. ¿La fuente de la depresión fue un incidente aislado o un elemento recurrente en su vida? ¿Hubo otros problemas en la relación que influyeron en la ruptura? Todos estos temas hay que tener en cuenta. Este último punto es de suma importancia porque el amor no es suficiente para proteger una relación de los desafíos que la vida nos presenta a veces. Si hubo problemas medios graves o graves en la relación, es crucial que ambos hagan el esfuerzo de abordar estos problemas para que puedan comenzar de nuevo. Todas las relaciones experimentan desafíos, pero si tu pareja regresa y ustedes dos deciden restaurar la relación, tendrán que aprender a trabajar juntos para enfrentar los desafíos juntos. Las parejas deprimidas se arrepienten de irse y dejar la relación. Sí, pero no debería ser un patrón. Tu pareja debe comprender que no puede recurrir a la ruptura cada vez que se sienta abrumada por los desafíos de la vida. Una relación está formada por dos personas que están listas y dispuestas a formar un equipo. Los desafíos son parte de la vida y si una de las partes prefiere la soledad, cuando no siente felicidad, surgirán problemas. No te digo esto para asustarte. Solo quiero que estés al tanto de todos los aspectos de este tipo de situaciones. También quiero decirte que el hecho de que a veces una ruptura como esta puede hacer que tu relación sea más fuerte que nunca. Sí, a veces una persona realmente necesita tener algo de tiempo para sí misma, para resolver las cosas, recuperarse de las dificultades, tener lo que necesita para emprender un nuevo camino y posteriormente poder embarcarse en una nueva relación sólida con la persona que ama. En cualquier caso, es importante que le des espacio a tu ex pareja durante este periodo. Tratar de obligar a alguien a estar contigo no te llevará a ninguna parte. De hecho, solo alejará más a esta persona. En este momento sé que piensas cosas como lo siguiente, ¿mi ex volverá alguna vez conmigo? ¿O regresará a nuestra relación y se vemos como antes o mejor? Está bien que pienses esto, pero lo mejor que puedes hacer ahora en este momento es cuidarte y superarte. Bien, espero que esto te ayude y de seguro que sí. En la descripción de este vídeo tienes una guía gratuita si es tu deseo recuperar a tu ex, recuperar tu relación, fortalecer tu relación de pareja. Es gratis y es para que te inicies en el camino sin cometer errores en el proceso. Lo hemos hecho con mucho cariño y es muy efectiva. Te lo recomiendo. Que estés bien, un placer y cuídate mucho. Saludos.